volvemos? eh, nos retiramos? ahora mismo tienes 405 flores y te va a desaparecer volver al mundo real volviendo al mundo real desde Memento, buen trabajo bueno, todo lo que hemos hecho, que no es poco y a ver lo que nos espera en el mundo real me llaman, quien sera? que hacemos con el tramposo? estamos jodidos, si nuestros ataques no le afectan no hay quien le tosa en el juego, asi que tambien es invencible en Mementos por que no lo derrotamos en un subjuego? ah no, que hara trampas y si pedimos ayuda a un experto en ese juego? piensen que hay un tio que es gurguenisimo, le llaman rey y esta en algun lugar de la ciudad, en los foros internet no paran de hablar de como derroto el tramposo de manera limpia en serio? y donde esta? he investigado su cuenta en el servidor oficial aun asi no he podido dar con los recreativos a los que va, lo siento pero si es tan famoso en encontrarlo, no sera pan comido? tiene razon, venga, debemos reunir informacion sobre el rey en lo recreativo de la ciudad no sabia si alguien pudiera hacerse famoso por jugar a un videojuego pero parece que podremos completar la solicitud si damos con ese tal rey con su ayuda destrozaremos a ese tramposo de una maldita vez quien me llamara ahora? mañana se para en nuestros caminos, rezo por que ambos viajes transcurran sin incidentes gracias y cuidate yusuke utaba contamos contigo para que hagas el analisis déjamelo a mi avisamos si descubres algo, vale? por supuesto pues alla vamos, cuida de morgana por nosotros que tengais un buen viaje aun seguis hablando del viaje? mmmmm, quiero mirar una cosa o nada, nos vamos, no? a ver si me dejan salir mañana te vas de discusión, no? date prisa y vete a dormir morgana que hago a fiesta de eres pobrecito vamos a dormir oye va déjalo ahora solo viene el viaje dormido parece triste morgana pero no sé exactamente porque no se puede ir a ella o es otra cosa lo que le pasa no estoy seguro ya te marchas no no hagas un gamberro solo porque es no estoy allí para vigilarte cuidaré de futaba y del gato en tu ausencia así que me debes una hablaremos el del siguiente objetivo cuando vuelvas tengo unas ganas bien y qué borde está morgana no el sueño tardaremos seis horas en llegar dudarme de naviano creo que haré eso sí ya es casi la hora de facturar para despegar a su hora parece que muchos de los vuelos que van a eeuu salen con retraso o se cancela es cosa mía o río y todavía no ha llegado ahí va no esperaba tener que correr como un poceso hasta un día como hoy llegas tarde no traes nada más sólo son cuatro noches no no es suficiente qué pocas cosas llevas de verdad creo que os estáis preocupando demasiado bueno supongo que es mejor que ir cargando de tonterías y dicen que nos reunamos cerca de la puerta de embarque y si nos hacemos una foto antes de subir al avión qué buena idea hazla tú anda yo también quiero ponte Makoto vale aquí va eh ¿a dónde tengo que mirar? sí, ya me da sí, ya me da y Yuji, tienes mierda en los ojos qué coño, tienes razón ¿cómo has lo sabido, Futaba? ¿te sorprende? he colado una aplicación en el móvil de Bros ¿puedo verlo todo a través de su cámara? ¿te estás mirando ahora, verdad, Bros? es que, no subestiméis a MEDDES original hablando de trucos sucios menos mal que no es nuestra enemiga guau, de viaje guau, de viaje guau, de viaje ay madre ¿te ponen un café con hielo? marchando hola hola Así que... ¿Cuánto tiempo ven a quedarse? Sí, qué pasada. Pues no tengo ni idea. Kawaii. Me encanta el aire tropical. Hola, hola, hola. Aloha. Los autobús están por aquí. Anda, habla nuestro idioma. Ah, ahí está. Los no sé qué de qué dimiante. Eh, mira, azul es el océano, tío. Ja, ja. Eso es, aquí estamos. ¡Hawaii! Pero qué vergüenza. ¿Así huele Hawaii? Llevo dándole vueltas desde el aeropuerto, pero ¿qué es este olor? Se supone que el producto con el que se limpian las alfombras huele a coco. Y también diría que el olor de las flores en los collares de un ambiente con aroma trópica. ¡Míralo! El rey de los datos aleatorios. Siempre me gusta buscar cosas de antemano. Pues dime algún sitio barato para comer. Eso cuando nos hayan asignado las habitaciones. No podemos salir hasta que no tengamos las llaves. Yo quiero compartir con este. ¿No vais a la misma clase, Sakamoto? ¿Entonces no se puede? Sería más complicado pasar lista. Pobrecito mío, nadie lo quiere. No creo que mucha gente la patezca compartir contigo. Hierro al pico. A ver si te crees que la peña se pega para ir contigo. ¡Pácame de aquí! ¿Ya has decidido con quién vas a compartir la habitación? Ah, no, aún no. ¿Te apetece compartirla conmigo? Y si te parece, ¿quieres dar una vuelta cuando estemos libres? Nunca hemos salido del país y iríamos más tranquilos. ¿Es posible con alguien que tenga experiencia en viajar? Ah, claro, cómo no. Pues nada, luego nos vemos. Venga, por favor, decidíos de una vez. ¿Entonces vamos tú y yo juntos? Me parece bien. Decidido, pues. Y nada que es tonterías, ¿vale? Que esto no es Japón. Que se enfada la profe. Aunque esto es guayquiqui. Pues sí, que hay un huevo de gente, sí. Y también hay dividers altos, como hoteles. Esto está limpísimo. Pero mira, el océano está cristalino y las palmeras le dan un aire tropical estupendo. Pensaba que Ann era un pibón, pero comparada con las extranjeras, meh. Y yo creo que te la vas a ganar, ¿eh? Pues, para de mirar. Opina lo mismo, ¿a que sí? Estas tías son impresionantes, no como las de Japón. No me interesa. ¿Cómo que no? A que te arranco la lengua. Por cierto, mirad, ¿no es Diamond Head? Yo lo había visto desde el bus. Pero, ¿por qué se llama así? ¿Los diamantes son típicos? ¿A lo mejor le ponen internet? Ahí lo llevas. Al principio creían que la roca volcánica era un diamante. Hace falta ser giri. Voy a buscar sitio recomendado en Wild Kiki, ya que estoy. ¡Ah, yo quería ir a comer tortitas! ¿Habrá recomendaciones de sitios pintorescos? Venga, busca restaurantes baratos y populares. Eh, estamos todo el día con el móvil, igual que en Japón. Aunque estemos de viaje, podemos ver todo lo que pasa en Japón a través del móvil. Es como que no era lo que me esperaba. Deberíamos hacer algo más propio de Hawái. ¿Y qué es propio de Hawái? ¿Bailar hula hula? Yo casi, ¿qué pasó? Por fin podemos descansar. Ah, por cierto, ¿sabes la de la encuesta de la lista de fans team, no? Sí. Ha estado muy animada, ¿eh? Yo creé la web y aún así me sorprende. Sigo sin creerme que fue parte de algo tan grande. Me alegra haber apoyado a los ladrones fantasma. Por otra parte, ¿conoces a Akechi, el detective ese guapete que persigue a los ladrones? Su fama le se despronó tras la caída de Melder. Al parecer, su blog no recibe visitas. Iba de héroe justiciero o algo así, pero eso le pasa por ponerse de su lado. Por no ponerse de su lado. La verdad es que no me centro en el viaje. No para de pensar en el ladrón de fantasma. ¿Tú no piensas en ellos? Vámonos a dormir. Vaya nervio de acero tienes, pero si esto es increíble y nunca pasan cosas así. Pero bueno, también creo que estoy un poquito cansado. Vámonos a la cama. Buenas noches. Pero tío, si por aquí no hay más que japoneses. ¿Y yo qué esperaba que me dijeran aloja por todas partes? Es caro permitirse ese lujo, ¿eh? Mientras seamos estudiantes no podemos hacer gran cosa. Bueno, supongo que es igual en todas partes. Eh, vaya cara lleva, Makoto. ¿Qué te pasa? Esta media hora aguantando a un taxista que no paraba de quejarse. Estoy acostumbrada a los problemas de los alumnos, pero no esperaba que también pasase aquí. Tienes que haber sido duro. Deberíamos hacer más cosas interesantes. Estamos en Hawái, por el amor de Dios. El instituto no deberá organizar algo. Quiero ir a bucear. Al parecer, no había tiempo suficiente para organizar ningún plan de viaje. La falta de la coordinación también les ha llevado a usar a estudiantes como acompañantes. Por cierto, bros, compartes la coordinación con mi sigma, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Algo interesante? En realidad, nada. Qué raro. Esperaba que al menos te hablara sobre lo que pasa con la fanzine. La fanzine. Oigo a la gente hablar sobre los ladrones fantasmas de vez en cuando. ¿De verdad hablan de nosotros? Eso creo. Ya hemos hecho nuestro debut internacional. Hablar del tema me da muchísima gana de volver a Japón. No paras, quieto. Venga, vamos a intentar olvidarnos de eso de momento. Pero la gente espera que arreglésemos la ciencia de A. No hay tiempo para relajarse. ¿A que sí, Yusu? Eh, un momento. ¿Qué cojones? Viajar ayuda a tener otra perspectiva. Yo prefiero que nos quedemos por aquí un poco más. ¿Qué haces aquí? ¿Tu instituto no iba a ir a Los Ángeles? Por lo visto, no han podido aterrizar por culpa de una gran tormenta en la costa oeste. No tenía pinta de que fuera a escampar, así que cambiamos de destino a Hawái. ¿Te llevas la lluvia a todas partes? Lo que ha ocurrido en el Festival de Fuegos de la Ciudad no será por su culpa también. No vayas a traer ninguna tormenta aquí, ¿eh? Haré lo que pueda. Por cierto, no hay nada más planeado para después. ¿Qué vais a hacer? Yo tengo que comprar regalos. Mi madre me ha pedido que le lleve unas cuantas cosas. Lo había olvidado por completo. También tenemos que llevar las cosas a Futabi y a Morgana. Yo quería irme de compras. Pues ya está, me pregunto a qué querramos a Morgana. Madre mía, nuestro grupo sigue siendo igual hasta que fuera de Japón. Vaya, no sabía que había también un Big Papurgan en Hawái. Sí, últimamente se han puesto de moda en Japón. Supongo que querrían expandirse. Ahora que lo dices, hace poco que leí un artículo sobre el éxito de Okumara Foods. Ah, ya, la empresa propietaria del Big Pap Burger. Okumara. ¿Ese no es el que está de los primeros en la fanstine? ¿Eso es cierto? Te lo aseguro, nunca me equivoco con esas cosas. Eres increíble. ¿Verdad? Eh, ¿sucede algo? Ah, probablemente nada. Solo que hay un rumor que oí sobre Okumara Foods. Supuestamente todos sus competidores extranjeros se han retirado misteriosamente. Da igual, seguro que lo estoy dando demasiadas vueltas, se me habrá apagado pegado de mi hermana. Oye, ¿y si nos sacamos una foto como recuerdo del viaje y eso? ¡Anda, buena idea! Yo saco la foto. ¿Seguro que no quieres salir? Gracias. Solo pido que la composición quede equilibrada. ¿Puedes dejar de preocuparte por eso por un momento? Venga, bros. Guau, como mola, ¿no? Ah, ya tenemos algo de tiempo libre, ¿no? ¿A dónde vamos? Hay una tienda cerca de la playa. ¡Vamos! Suena fantástico. Me gustaría descansar un poco. Vale, pues vamos para allá.